... Camila, una filmada... ¿Dónde está Camila? Camila, ven para una filmada, para que me cantes una canción. Mira, Liana, que tú me echas que voy a ir a sacarlo a Camila para pasearla. Ya está, y canta, baila, 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 baila. ¿Dónde está Camila? Y baila Camila, baila, baila Camila. Esto también, este... Edgar, este mueble, acá, ve. Sí, eso, este cierro de acá, del televisor, todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No te pongas el caminito, Camilita, ponte por este lado. No quiero que pase. Ponte por este lado de acá, Camila, puéste al lado de acá. Ponte por este lado de acá. Ya está, ya. Después está. ¡Ja, Camila, ve, pe! Chava. Está poniendo vuwritten. Está poniendo vunen vueltas. Voy a ponerle a mi canción, favorita. Esto también, sí, este es lo más pesado, ¿eh? ¡Cami, ve, cami acá! ¡Cami, la barba! ¡Mételo acá, le echó el teléfono! ¡Sáquen, mi hija se me... ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, ahora seguimos desde el nuevo grado, brigadier desde el nuevo grado, la niña Camila y el nuevo grado, aplauso para la niña Camila, un gran aplauso. Ahora continuamos con el niño, brigadier desde el tercer grado, al niño Lenin Castro Julián. A ver, un fuerte aplauso, monje, muy bien niño, monje, Lenin, monje, monje. Ahora continuamos con el cuarto grado, con el niño Sergio Quispe Álvarez, brigadier desde el cuarto grado, monje, monje, monje. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Muy bien, ahora el niño, ahora el brigadier de Quispe Serrado y brigadier general, el niño Ángel Ibella. A ver, aplauso, a los niños y brigadier general de la institución educativa, el niño adquirido el puesto, con el aprovechamiento de mi conducta, un bien. A ver, aplauso, a los niños y brigadier general de la institución educativa, los niños y brigadier general de la institución educativa, monje, monje. Muy bien, ahora continuamos con las policías escolares, empezamos con el nivel de tres años, tenemos a la niña Cristel Bacanegra, carnajulca, del nivel de tres años, inicial. A ver, aplauso para la niña. Muy bien, ahora el aplauso para la niña. Muy bien, continuamos con cuatro y cinco años, policía escolar, al niño, Marta António, al niño de tres años, del nivel de tres años. A ver, Marta António, muy bien, muy bien, Marta António, al niño, a los profesores, niñitos. Muy bien. Pasamos a nivel primaria, el primer grado, policía escolar, la niña Elizabeth Arnie Tocoyagua. Muy bien Eli, muy bien, aplausos, a ver, aplausos a la niña, muy bien Eli, a ver, muy bien, 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 ahora pasamos al segundo grado, con 10 palabras, la niña llamada Kelly, oye, a ver, muy bien llamada, muy bien, muy bien, la niña está muy bien, a ver, está muy contenta, muy bien, muy bien, Muy bien, pasamos al tercer grado, policía escolar del tercer grado, la niña Ángela Fernández Más, aplausos, muy bien, Andorita, muy bien, a ver, una besita, parece que el colegio se lo está firmando, muy bien, ahora proseguimos, policía escolar del cuarto grado de primaria, la niña Cheyna Espinosa Canjimilo, Muy bien, muy bien, muy bien, este niño es bien patriota, como Más, a ver, muy bien, aplausos para la niña, muy bien, señorita, muy bien, todos sus invitaciones, muy bien, a ver, Quinti, sexto grado, al niño quito el resto de carrera, este niño va a ser, y no olvidarle, no se va a olvidar, muy bien, aplausos para la niña, eso, muy bien, Muy bien, aplausos para la niña, muy bien, aplausos para la niña, aplausos para la niña, ahora pasaros a Defensa Cundir, empezamos con el nivel del primer grado, al niño, ya lo vivo por tío, Defensa Cundir, despacio, muy bien, Sed Caitlin, presícula, muy bien, muy bien, al niño ya, ya lo vivo por tío del primer grado, aplausos para la ganzería, Ahora empezamos al segundo grado con el niño Alexander Panteón Cruz. A ver, vale, muy bien. Muy bien, gracias a uno. No está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Muy bien, tercer grado al niño Yuri Rima Postillo. Tercer grado, Edgar, Edgar, a disculpen su hijo. ¿Qué dice? Al niño Edgar Félix, del tercer grado, defensa civil. A ver, Edgar, marcha el grado. Una visita, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mi amor. Está nervioso los niños. Muy bien, pasamos al cuarto grado. Al tercer grado, continuamos con tercer grado, a niña Luigi, se pese a vivir a ver Marce Luigi, muy bien. Aplaudan, aplaudan. Muy bien, niño, ríjate, contento, muy bien. Ahora, a cuarto grado, se pese a vivir a la niña Cristian Milagos Amorio. A ver, muy bien, este niño, fíjate, la final de la institución. Muy bien. Recontra alegre. Muy bien. Ya está preparando para el corte, ya está preparando para el corte, el corte es muy muy bien. Muy bien. Ven a escuchar. ¿Ahora? Y ya depende de su hijo, Félix, ya depende de su hijo. Depende de su hijo, Félix. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, la niña Félix, lo pueden satisfijir quién se ha tocado. La niña Félix, Moreno Pequene. Porque yo, lo que estoy desvindicando, después de la niña. ¿Ya? Avance, 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 niña. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, continuamos. Y para allá, para terminar, la siguiente roja. A ver, tres años, la niña Diana Casa González. A ver, avance, niñita. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos por esa cuatro y cinco años. La niña Pablo Fernández, plan. Muy bien, Marlito. Muy bien, muy bien. Eso es, Marlito. Ahora pasamos a primer grado, un reto a la niña Diana Guizarreta Díaz. Muy bien, niñita. Muy bien, aplausos para la niña. A ver, proseguimos con segundo grado, a la niña Silvana Cuevas. A ver, un fuerte aplauso para la niña. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, colección. Aplausos para la niñita. Tercer grado, al niño Yuri Rirro Castillo. A ver, muy bien, Yuri. Aplausos para la niñita. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es un soldado. Muy bien. Muy bien, hijita. La presentación. En segundo grado, a la niña Silvana Cuevas Ramones. Muy bien, Josi. La niña Guiarra Pato Milne también. Muy bien, aplausos para la niña. Eso es un soldado. Muy bien. A ver, el químico y el tercer grado. Muy bien, la niña. Elisa Guiarra Pato. A ver, Geli. Muy bien. Aplausos para la niña. Muy bien. Aplausos para la niña. Aplausos para la niña. Aplausos para la niña. Muy bien. Ya terminamos de recibir. Silencio, por favor, niñitos. Silencio. Un poquito más. Silencio. 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 Bueno, ya recibimos a nuestros negativos, a nuestros policías escolares, de Red Civil y Rufa. Ahora proseguimos con nuestro programa. Ya salimos a la bandera. Ahora vamos a tener una tradición. Por favor, nos quedamos de pie. Imposición de reverencia. Acá voy a hacer la profesora Sila Sánchez. Un fuerte aplauso. La grabación. A ver, miñitos, brigadieros, policías escolares, a paso firme, mirados al frente, por favor. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a rezar, por favor, a todos. Ya saben, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejen caer en la tentación. Maldíbranos de todo mal. Amén. Madre de tu Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, profesora. Tomen asiento, señor Padre de Julio. Ahora vamos a recordar nuestro himno nacional. Saludos, gente. Niños, saludos. Saludos, gente. Nos paramos, Dios, por favor. Amén. Saludos, gente. Saludos, gente. Saludos, gente. Saludos, gente. Saludos, gente. La Unidad 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 Posteriormente, esta primera bandera fue renovada, porque era un poquito complicada, entonces la renovaron e hicieron una segunda bandera. ¿Quién hizo esta segunda bandera? Torre Estable. Y posteriormente hicieron la tercera, la que tenemos nosotros ahora, la que lucimos. Ahora, la tercera bandera, nosotros tenemos una bandera la cual tiene el escudo nacional, que se llama Pabellón Nacional, y la otra bandera que no tiene el escudo nacional, ¿no es cierto? La que nosotros tenemos tiene el escudo nacional, y esta bandera nos sirve a nosotros en deslucir a todas las instituciones para entornar nuestro himno nacional. ¿Es un símbolo patrio nuestra bandera, chicos? ¡Sí! Sí, es un símbolo patrio, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Gracias. A ver, un fuerte aplauso para la profesora Emilia, que hoy nos ha dado unas palabras alusivas al día de la bandera. Muy bien. A ver, guinitos, retraseramos un patito hacia atrás, que está en la juramentación, alíguense, por favor. Camilita, más adelante, más adelante. Muy bien. A ver, pasa el brigadier general de la institución. A ver, acérquense quién es la persona o apoderado que le va a tener el cordón al niño, al brigadier general de la institución. A ver, le va a tener el cordón al profesor José Llanos, el profesor del área de lógica y matemática. A ver, un fuerte aplauso. A ver, un fuerte aplauso. Muy bien, ahí van a poner el cordón para que el primer brigadier que va a juramentar es el brigadier general de la institución. A ver, un fuerte aplauso. Muy bien, ahí van a poner el cordón para que el primer brigadier general de la institución. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, el niño de la costa del cordón, ahora, por favor, a ver, sube. ahora un paso más adelante solamente brigadieres brigadieres nada más brigadieres un poquito más atrás por favor, por favor, ahora un poquito a ver, pasen las manitas a poner el cordón a sus niños, por donde brigadieres brigadieres acérquense, por favor sepárate un poquito mi amor sepárate un poquito, más separado sepárate carito a ver, acérquense para que le pongan el cordón a sus niños para poder juramentar primero juramentamos brigadieres a ver, la profesora tutora se sirven a buscar a su familia por favor la profesora tutora se sirven a buscar a su familia y 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 se sirven a buscar a su familia ¡Vamos! 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 Brigadieres, un paso adelante, casi que adelante, brigadieres. Ahora, un paso adelante las policías escolares. ¡Policías, ahí! Ahí, 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 ahí. ¡Policías escolares! ¡A ver, acérdense las mamitas, a tener que ir a sus policías escolares! A ver, sepárense niño, se orterense, por favor. Brigadieres, adelante. Los brigadieres, que ya tienen, ya ubicados sus porque él es adelante. Ahora, policías escolares, policías escolares. No, policías escolares, policías escolares. No, policías escolares, policías escolares. No, policías escolares. Un paso más adelante, policías escolares. Peñito, dejen las puertas, por favor. Dejen las puertas. Vamos a prestar el tiempo. Ya las puertas, van a tener bastante tiempo para las puertas. A ver, ahora seguimos con defensa civil y las manitas. A ubicarles el gorro a defensa civil. Un paso más adelante, defensa civil. No pierdan su obligación, niños. Defensa civil. Dejen tener sólida moral, excelente porte y disciplina ejemplar. Defensa ser el mejor alumno de la institución educativa. O del aula. Número dos. Número dos. Su uniforme debe ser impecable y modelo para los demás alumnos de la institución educativa. Disculpen. Disculpen. Ahí en el número dos. Por favor, señores padres de familia, ya que ustedes están acá. Hoy día jamás no van a venir con el cordón y así uniformados. Y el día lunes empiecen a venir con la chompa María, la chompa Verde. No, por favor, les pido personalmente que este hábito sea hasta el día de la clausura. Por favor. Ya, señores padres de familia, se les pide, por favor, que los niños, brigadieres, policías escolares, vengan hasta el último día de la clausura como están los niños. Paso número tres. Ser respetuoso, leal y franco con sus compañeros, profesores y supes de obra. Rechazar enérgicamente todo intento de indisciplina, falta o amenaza. Cuatro. Ser cortés, atento, respetuoso, justo, con sus compañeros y demás superiores. Superiores se refiere a los profesores y a la directora y a padres de familia. Porque no es mi o mayo no voy a respetar, no. Hay que respetar siempre a los mayores y a los apuntos. Número cinco. Ser ejemplo de obediencia para lo cual será el fiel cumplidor de los reglamentos. Número seis. Sé constante, anegado, honrado, puntual, desinteresado y de mucho carácter para hacer cumplir las disposiciones reglamentales. ¿Qué quiere decir esto, niños? Que solamente el cordón no se le pone de adorno. No. Los brigadieres y policías escolares tienen que poner orden, disciplina en el aula. ¿No? Muy bien. Ahora pasamos al número siete. Mantenerse siempre alerta para no dejarse ser comprendidos y honga y honga. Número ocho. Tenir mucho tino, vivacidad e iniciativa para hacer frente a la situación que se presenta. Número nueve. Tener siempre presente que ser policía escolar es un honor y una dicha, ya que él es el guía y guardián del prestigio y seguridad de la disciplina de la institución educativa. ¿Ya, niños? Ahora, prosiguiendo nuestro programa, la profesora Silvia Sánchez va a manifestar las funciones de defensa civil. Yo ya manifesté el decálogo del brigadier policías escolares. Ahora la profesora va a manifestar cuál es el decálogo de defensa civil, cuáles son sus funciones. ¿Ya? Ya, de ahí prosiguimos, concluyendo. A ver, un fuerte aplauso para la profesora Silvia Sánchez. Bueno, yo estoy a cargo para comentarle algo sobre la defensa civil y hablar de algunas funciones que tenemos que tener siempre presentes. En primer lugar, ¿qué es lo que es defensa civil? Defensa civil es cuando nos encontramos en un momento desesperado, como son los templores, los sismos, pueden ser las inundaciones, todo lo que se presenta en los desastres naturales como el hombre. Entonces, tenemos que estar preparados. Para ello, una de las funciones son prepararnos todos nosotros cuando ocurra algún sismo. Tenemos que formar grupos de brigadas para poder estar preparados y también poder saber qué es lo que debemos hacer durante ese momento. Para eso, se forman grupos, se forman cómo tienen que orientarse cuando hay un sismo, un temblor, no salir corriendo, estar en calma. Para eso también se han formado los brigadieres de defensa civil. Entonces, tenemos que formar, como le dije, brigadas, tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados para poder saber cómo actuar durante ese momento. Una de esas funciones. Otra tenemos que tener en cuenta que cuando hay templores, formar, al menos acá en la institución, ya hemos tenido dos preparaciones durante ese sismo. Entonces, los alumnos ya están preparados. Ahora, los padres también deben estar preparados porque cuando hay un temblor, salen corriendo, desesperados. Y lo primero que hacen algunos son gritar, otros están en calma. Y eso hay que enseñar a nuestros niños para nosotros inculcar entre ellos deberes y cómo actuar. Porque si ustedes se asustan, los niños también se asustan. Entonces, nosotros como padres debemos orientar a nuestros niños para que ellos estén tan bien, sepan cómo comportarse durante ese momento. Como se dice, defensa civil tiene un lema, pues todos lo sabemos. Defensa civil es tarea de todos. Defensa civil es tarea de todos. Para eso, como dice, tarea de todos, todos tenemos que estar preparados. Todos tenemos que estar en calma. Porque hay todo lo que tenemos que hacer es una linduración, es terremoto. ¿Qué más lo que hay? Lluviones. Toda clase de... Lo de ese tipo natural es como el hombre. El hombre puede provocar incendios. Entonces, todo ello tenemos que preparar. Para eso están los bomberos también. Bueno, eso era todo. Gracias. Bien, gracias, profesora. Un fuerte aplauso para la profesora Silvia Sánchez, que manifestó las funciones y decálogo de defensa civil. Ya con nosotros en la institución ya hemos hecho... Ya hemos hecho, ¿cómo se llama? Un simulacro. ¿No? Hemos sacado ya las guías de seguridad. Ya por lo mismo que ambientamos, hemos ambientado para el Día de la Madre, ahora el Día de la Bandera. ¿Ya? Pero de todas maneras, vamos a seguir persiguiendo con los ensayos de CISPO en defensa civil. Ahora, invitamos a la profesora de cuarto grado, la profesora Flor Sánchez, que nos va a manifestar funciones... ...y decálogo de Cruz Roja. ¿De qué viene a ocuparse la Cruz Roja? Un fuerte aplauso, por favor, para la profesora. Muy buenos días, padres, familia y alumnos. Bien. Hoy día hemos fragmentado, ¿no es cierto?, nuestra Cruz Roja. ¿Y por qué motivo, no es cierto?, ellos son Cruz Rojas. Bien. Tenemos al señor Henry Unán, que fue el que inauguró, ¿no es cierto?, la Cruz Roja. Y gracias a él se creó los primeros auxilios, ¿no es cierto?, a los hombres que estuvieron en guerra porque hubo muchos heridos. Entonces, gracias a él se fundó la Cruz Roja. Y como símbolo tenemos una Cruz Roja, ¿no es cierto?, bien. La Cruz Roja cuenta con su botiquí, ¿no es cierto?, y su objetivo de ello es prestar ayuda a los heridos. ¿Cómo y cuándo? Cuando se presente ya sea un sismo, un temblor, ¿no es cierto?, dentro de acá del colegio o fuera del colegio. Bien, a veces cuando ocurre un sismo, salen corriendo, se caen, ¿no es cierto?, pues la función de la Cruz Roja no va a venir bajando corriendo también, ¿no?, y dejar al herido, sino atenderlos, ¿no es cierto?, atenderlos, socorrerlos, ayudarlos, ¿no es cierto?, y curar a los heridos, bueno, que causen, ¿no?, alguna herida o alguna, este, una fractura, ¿no es cierto?, a ver cómo vendar, poner sus tablillas. Bueno, para ello se creó la Cruz Roja y aquí los alumnos presentes son destinados para ellos. Y a la vez pedirles un aplauso para ellos, que también tienen que estar muy alertas de Cruz Roja, ¿no es cierto?, a ver los de Cruz Roja, Cruz Roja. Van a atender a las heridas y se van a bajar corriendo y los van a dejar tirados. No, ¿no es cierto?, no, hay que ayudarlos, ¿no es cierto?, no hay que bajar corriendo, ¡ay, temblor!, ¿no?, no, hay que atenderlos. Pero si se caen, entonces ayudarlos, ¿no es cierto?, y bajarlos. Si en un caso no se puede curar más de su herida, tenemos que llevar a dónde, a la posta médica o si no, a uno así, ¡tá! Y con esto ya contamos aquí con la supervisión. Bien, eso es todo, muchas gracias. Y bien, un fuerte aplauso para la profesora Flor Sánchez del cuarto grado, manifesto, funciones y decálogos para Cruz Roja. Ahora, prosiguiendo, por favor, brigadieros, un pasito atrás, un poquito más atrás. Ahora, ya empezamos la juramentación, primero voy a juramentar al brigadier general de la institución. ¿Se animita? A ver. Por favor, silencio. A ver, brillante alumno, ha merecido por nuestra virtud la honrosa distinción de pertenecer al glorioso cuerpo de la policía escolar. En nuestros actos debes poner voluntad, inteligencia, patriotismo y alaboto del alma y corazón. Por favor, debes tener presente que la institución educativa confía en ti, tu tranquilidad y tu honor. Llenos de fe y optimismo a la hora sin vacilaciones. Que Dios bendecirá nuestra negada labor que debemos ofrecer por el propio bien que encarga. Alumnos, integrantes de la policía escolar, juráis por Dios, por la patria y por la institución educativa, para cumplir fielmente con tus obligaciones. Muy bien, aplauso para el policía escolar que ya juró, juramentó como brigadier general de la institución. Por favor, retirar, niñito, la repubblicación, niño Brian. Ubíquese en su grado. Ahora, un paso adelante con los brigadieres desde el nivel inicial. Seguro, seguro, seguro. A ver, solamente juramentamos con los brigadieres. A ver, a ver, niñito. A ver. Alumnos y alumnas, integrantes de la policía escolar, juráis por Dios, por la patria y por la institución educativa, cumplir fielmente con sus obligaciones. ¡Siguro! ¡Siguro! A ver, profesora, por favor, apoyen ahí, por favor, profesora. A ver, profesora de nuevo, por favor. Profesora, 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 profes Suplir el método con nuestras obligaciones. ¡Sí, tú! ¡Punto! Si así lo sigues, la patria de la institución educativa premiará en caso contrario, o lo que ustedes mandan, hará muchos ministros, que van pasando policías escolares, ya están ustedes piramentados, a sus policías escolares, y la tierra se indica que hay que ver con un ojo, a sus policías escolares, profesoras, apoyen, por favor, apoyen. Por favor, por favor. Más derechito, si lo quieren, señor. Sí. ¿Se llamará? ¿Es historia? A ver, vamos a segmentar a los policías escolares. Ya, empezamos, a ver, vamos avanzando. Alumnos y alumnas, a ver, se llamarán, se llamarita, atentos, por favor, niños, ya, atentos, para poder juramentar. Alumnos y alumnas, integrantes de la policía escolares, ¿no es por Dios, por la patria y por la institución educativa, cumplís bienmente con nuestras obligaciones? ¡Sí, tú! Muy bien, si así dice a Dios, la patria y la institución educativa, os premiarán en caso contrario, los demanda, ¡ra! Muy bien, niños, gracias, un niño hacia atrás, para todos, que sigan defensa civil para poder juramentar. Ustedes, obviamente, sí, uno nada más se quita, ya, niñito, o sea, que pase ya a corazón. A ver, estamos firmes, a ver, con todo atento. A ver, alumnos y alumnas, integrantes de la policía escolares, ¿no es por Dios, por la patria y por la institución educativa, cumplís bienmente con sus obligaciones? ¡Sí, tú! Muy bien, así dice a Dios, la patria y la institución educativa, os premiarán en caso contrario, los demanda, muy bien, gracias, un niño hacia atrás, pase su vuelta, a ver, desde el periodo, ellos van a seleccionar cada accidente en nuestra institución. Ubíquense los miradíos, por favor, de mano. A ver, a ver, alumnos y alumnas, integrantes de Cruz Roja, ¿unos expertos por la patria y por la institución educativa, cumplís bienmente con sus obligaciones? ¡Sí, tú! Muy bien. Si a Dios, la patria y la institución educativa, os premiarán en caso contrario, los demanda, muy bien, niños, abóquense, atrás del texto civil, ubíquense, niñitos, a ver. Ahí está en medio, creo. A ver, el orden, niñitos, la niña Alejandra, la niñita Alejandra, de primer grado, con la profesora María. A ver, la banderita. A ver, buenas señores, padres de familia, ya juramentamos, brigadieras, policías de Polar, defensa civil y froncosa, vamos a despedir a nuestra bandera, de la institución educativa. A ver, saludos a los que damos nuestra bandera. A ver, saludos a los que damos nuestra bandera. Gracias, señores, padres de familia, por su apoyo, y no se olviden, por favor, las funciones y decálogos, brigadieras, policías de Polar y Defensa Civil. Primero, la brutalidad, el orden, un informe completo, y la disciplina, tienen que ser los niños los primeros de la institución. Los brigadieres no pueden venir a las 8 y 10 de la mañana, por favor. Ya, el brigadier debe estar un punto para hacerse ya en la institución. Debe ser el modelo de la institución, ya tenemos que escuchar a los padres de familia, no queremos problemas, porque es una pertenencia que el brigadier, con el cordón, esté afuera cuando ya estemos formando. Porque acá sojamos todos los días, por favor, hay que respetar los hábitos, por favor, les pido, disculpen, pero por favor, les pido que también nos apoyen para que el ser más, que crezca más nuestro orden y nuestra disciplina. Ya, porque con ustedes, padres de familia, formamos también nuestra familia de esta edad. Muy bien, muchas gracias, muy buenas días. Ahora sí pueden continuar sus fotos, sus filmaciones, padres de familia. Sí, un ratito, los van a integrar sus decálogos, que mi amor, a cada niño, si ya salió ya, estaba acá. Hola, hola. Camila, Camila, mírame. así no, pues, no vas a parecer brigadiera, oye, mira que Camila terrible, me gustó su desfile Camila, ahora sí, pero cuando está pasando, cuando dice la brigadier Camila, escondida, me metió la cabeza. van a hacer, ¿verdad? Hola. 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 Saludos a la mamama, Marina. Saludos a la mamama. Ya, Camilita. Carina. Espérate, espérate. Dile que mire. El pescocio es una brosa de roja. El pescocio es una brosa de rojas. Gracias. 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 Qué interesante. Gracias. Ahí está Karina. La planta. A ver. Ahí está Karina, señores y señores, saludando a todo el mundo. Ahí están las plantas. Las flores. Ahí está Karina. Está Karina con su clásica sonrisa Ahí estamos Ahí estamos, por acá las plantas Ya las abejitas, ya lo vi Ahí está Esta Karina está observando las abejas Sí, está observando las abejitas Ahí estamos A ver Creo que te pique, Karina Yo hago la vista, mamita Claro, pues, no se te vaya No, no, no No, perdón, pues si iba a ser así ¿Por qué haces así? No, había un palito, había un palito Sí, palabra Para, un palito, había Ahí está, ahora voy a ver las otras Ahí estamos, está regado Ahí están regaditas las plantas Ahí está doña Vilma, para que vea que están bien regaditas las plantas Ahí están las flores que han crecido Están pero tupiditas Ese es ese color violeta que me gusta Ahí estamos Todo está acá A ver acá Este es el molle El molle Está grandazo Es el eucalipto No, tienes que romper una hojita y hacerlo así Está Karina Ahí está Ese es un año Un año, un año de vida ¿Por qué? De la planta O sea, la planta cada vez que pasa un año Se cae, se despelleja y sale otro por el siguiente año Así es Por eso cuando lo cortan por la mitad No ha visto que tiene varios círculos Esa es la cantidad de años que tienen ¿De todo esto? No, 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 no Cuando lo cortan Cuando cortan esto por la mitad Ahí va a salir círculos Son capas Y esas capas se cuentan por años Una capa y un año, dos De repente puede tener hasta 6, 7 años esto Así es Todas las plantas Ahí están las flores Ajá 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 Y cada uno Ajá 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 Quiero que me tome esa luz junto con esa abejita, pero sabes que tienes que estar presionando este botoncito, ¿no? Aplastando, ¿no? Sí, aplastando. ¿Qué está allá? No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Aquí me puedo estar con esa abejita, viendo cómo salen. Acá se va lo de cerca, ¿eh? Aquí está mi primera abajita después de hacer su labor. Aplastando, ¿no? ¡Ah, se está llenando! ¿Qué supones? ¿Y ahora sí? Sí. Es bueno, habla, habla, habla. Yo toco a mi mamá. Todo, todo, todo. Qué súper árbol. Mira qué gigante. Cuálito. Guau, mira. Mira. Calofocito. Ya, 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 ya. Está hecho. Ya, ya. Ya, ya. No, le voy a hacer por aquí. Ya. No, le voy a hacer por aquí. Ya, ya se te yo. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Nosotros, por acá, ya. Vamos a ver si es verdad, lo están chupando o me lo están dando besito. No le pica porque lo conoce. Cuando uno comienza a regar, todas las hormiguitas salen de su nido y buscan algo seco. Vamos a ver cómo están las hormiguitas. Ahí están la cantidad de hormigas. Ahí están desesperadas, pobrecitas, caramba. Cualquier cantidad de hormigas están buscando un lugar seco, se han subido a la madera. Y hay miles, 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 miles. Miles de hormiguitas. ¿Cómo están ellas? Son trabas, chambos. Ahí están, ahí están. Y ahí todo el suelo lo ven ahí en la arena. Los nidos de abejas son unos huequitos que están ahí, ¿ves? Ahí están los huevos. Ahí hay un nido de abejas, ¿eh? Tío de hormiguitas, hormigas. Ahí está. Ahí está, dikas. Ahí está, el hormigón. Ahí está, dikas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.